TASCATALABAN patrocina carnaval gente derrota Mi padre siempre decía Belén Sánchez Lucero Tú sé una golfa golfita y te parto la carita Pues bien, la agrupación de hoy sabe muy bien de lo que estamos hablando Pues ellos el año pasado se proclamaron como unos auténticos golfistas Y no, no, como Sergio García Fernández Pues bien, empecemos un nuevo reportaje bien calentito de carnaval gente derrota Han sido golfos, muy golfos y siguen siendo unos golfetes y este año serán más que golfistas Con todos ustedes, los que matan el gusanillo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bescándalo estando aquí contigo como rubia ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señora, contigo no me puede estar más bien Uy, señora, uff Bueno, pues el año pasado no tuvimos el placer de estar con vosotros Pero bueno, este año esperemos que pasemos un buen rato, ¿no? Eso porque me pongo malo Después nos vemos Uff, perfecto Bueno, y vamos al gran o al granero El año pasado os llamasteis los golfistas Uff Bueno, ¿podéis decirme qué tipo llevabais y cómo os llamáis este año y el tipo que vais a llevar? Bueno, el tipo que vamos a llevar este año es un mono Potente, es decir, a mí me gusta también Muy porno Una gorrita, se supone Tenemos pensado también Digo, los detalles también Dilo, dilo todo Yo tengo pensado, me doy una gafa, ponerme una gafa de buceo A mí para pegar cante, como yo soy, mi número empieza por siete, ¿sabes? Con qué tanto lo digo todo Una mascarilla, es normal Y yo qué sé, como una especie de este de cachimba De lo que es para fumigar Y ya nada más, es un tipo así sencillito, la verdad Me encanta Me ha encantado Bueno, y una preguntita de estas y de las que necesitan vaselinas Sí, muchísimas Bueno, es verdad que hay nuevos integrantes en la agrupación que vienen de otras agrupaciones Y si es así, ¿qué les da y que me podáis dar a mí? Sí, pues hay bastantes chavales que han entrado más en la agrupación de este año Varios de ellos, la mitad, vamos Y yo les digo que se anime este año porque se ha hecho un buen carnaval Novedad, novedad Mucho bebé, mucho comer, mucho tos Y que se lo pasen bien, que el carnaval está disfrutado y que ya lo verán Eso es lo mejor, pasárselo bien Bueno, y otra preguntita Vamos a ver ¿Quiénes son los encargados de letras, dirección, vestuario? Y bueno, ya que estamos, ¿qué es para vosotros el carnaval? A ver, el carnaval para mí es como un hobby, para pasárselo uno bien O sea, el ratillo con los colegas Y nada más, eso es lo que yo pienso, para mí Muy bien ¿Y tú, qué me dices tú a mí? Yo pienso ver el carnaval lo mismo que este payasito Que es para pasárselo bien y yo qué sé, para disfrutarlo, que es un habaraño Y que nada, para pasarlo bien, va a ser el ratito bueno O loco, me ha sentido eso Bueno, y ya que estamos, que no me había contestado a esto Y es que yo lo necesito, de verdad lo necesito La letra y vestuario y eso, ¿quién? El vestuario lo vemos, son nosotros Y lo que es el tema de letra y eso, la verdad que nos han ayudado De letra, la música no la hizo Antoñín Las letras, tenemos unos cuantos escritores que nos han escrito Como es que son tantos Está Pedro Pablo, Kubala El López Los que más Y ya Bueno José, que es el componente de nuestra serigota Guajo y Zonri Me parece perfecto, mucha gente, mucha gente Bueno, vamos a ver Y ahora ha sido una preguntita interesante Bueno, vamos a ver En este carnaval 2013 ¿Qué me pondréis vosotros? ¿Qué tipo me pondríais a mí? De Pipi Cazala Ay, no me diga, me encanta, de verdad Y tú conmigo a tal lado, ¿no? Pero eso, yo a Pipi Cazala Es el disfraz Sí, sí, el disfraz para ti ¿Qué está eso? Me encanta, me encanta Bueno, y esta pues la voy a leer, ¿vale? Bueno, para terminar Para terminar Me podréis dedicar Una Espera Uh, espérate, espérate Uy, uy Es que, mira Uy, mira, mira Te veo nerviosa No puedo Uy, uy Estoy fatal, vamos Es que, uh Bueno Y para terminar ¿Me podréis dedicar Alguna canción? De amor De lo que sea, por favor Yo la dedico, por supuesto A ti lo que sea Antes te lo dije Pues, muchas gracias Y con esto hemos terminado Sí, en mi última parte Terminamos, etza, etzo, orienta Habrá que ponerle fin Ya, sé que no soy poeta Más viezo y maleta Pero es en mi sentir Tu calle Llena de papelillo Cantando doce amigos Cuatro veces ensayando Pa' poderte ahora decir Que me sonrías Que me sonrías Disfruten Olvide los problemas Que te llevo en una nube De letra y de acorde Por febrero Tan solo tu cariño Es lo que quiero Que sí Y en la charco En la mina Cantando en el pasaje O cantando en una esquina Con pito, caja, bombo Y estribillo Que por mi pena Corre en papelillo Que sí Y en la charco En la mina Cantando en el pasaje O cantando en una esquina Con pito, caja, bombo Y estribillo Que por mi pena Corre en papelillo Que sí ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, como ya hemos visto, mi padre, que ya venía de vuelta, tenía razón. A los golfos hay que ajusticiarlos. Pero yo la única injusticia que veo es no poder pasar la noche con ellos. Bueno, con todo esto se despide Belén Sánchez Lucero, golfa y carnavalera durante todo febrero. ¡Gracias!